¿Por qué estoy leyendo esto si ya me lo sé? Mejor voy a dar una vuelta para distraerme. No, no. Lo mejor es ir a ver a Dolores, que por mi culpa la resondraron. Sí, después. ¡Ábrame puerta! Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Deme dos vueltas a la manzana y me deje en el mismo lugar! ¡Vamos, vamos! ¡Tu cartera! ¡Tu cartera! ¡A la, 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 la! ¡Ay, pobre pía, pobrecita! ¿Se ponía la otra? No, pobrecita, mami, no. ¿Todo bien con pía? Sí, 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 todo bien, ya se fue en el taxi. Como ya dijo, es una reacción alérgica, pero ya le debe estar pasando. Pía, pensándolo bien, no es mala idea lo del helado, ¿ah? Qué pena, ¿no? La estaba pasando tan bien. Sí. ¿Qué? Concuerdo contigo. Pía es una mujer encantadora, instruida de mucho mundo. Claro, no por gusto de dos años en Londres, ¿no? ¡Tres la más seguido! Es un encanto de mujer. Sí. No, claro, claro, claro que sí. Y me alegro un montón que les haya encantado, pía. Yo, eh, yo estoy un poco cansada. La verdad, sí que creo que voy a ir a mi cuarto a descansar, ¿sí? Sí, claro, descansa. Qué suerte. Esta chica está enrarecida, ¿no? Está cansada. El restaurante le exige demasiado. Pero por suerte tiene una muy buena ayudantadora. Sí. Esa señora, Pía Olivo, viuda de Macul. Me gusta mucho. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal le fue, señora? Me pica, me pica y me aprieta el calzón. ¿Qué talla me compraste? L, ¿o qué? Muy chiquito, muy chiquito. ¿Chiquito? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? 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 Eso debo hacer, alegrar a mi flaquita porque ha tenido un mal día. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé y deja huella, vuela muy alto como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¡Ay, Diane! ¡Qué miradas más frías serán estos, oye! Se me han congelado hasta mi huesito. ¿Para Peter? ¡Claro que sí! ¡Pieres perfecta para Peter! Mira, mira, no lo había pensado, pero lo que me lo dices puede que se parezcan un poquito, ¿no? Pero claro que sí. Ambos son refinados, cultos. Harían una pareja linda. ¡Ay, claro! ¡Va a ser match al toque! Me encantaría que mi buen Peter encuentre a una mujer a su medida. No. Un ratito, ¿no? No quiero ser el pincha de lobo, pero... Él te lo ha preguntado. Peter jamás se atrevería siquiera a mencionar su soledad. Pero míralo, está metido en su cuarto todo el día leyendo. Hay almuerza y cena. Pobre Peter. ¿Le haría tan bien tener una nueva ilusión? Bueno, ¿quién mejor que Pía? Además, me parece hasta guapa. Una mujer guapa, ¿no? Tiene ojos lindos y tiene una nariz aristocrática. Yo físicamente la veo muy bien conservada. Bueno, yo no sé quién para decirte eso, pero miren, ahí viene el indicado. Ven, mi amor. Se ha acabado el papel higiénico, ¿ah? Aquí. Este, perdón, ¿qué? ¿Qué te parece Pía? ¿Perdón? ¿Qué te parece Pía? Bueno, es una chica elegante, buena gente. Me cayó muy bien. Además, se le ve educada, ¿no? No, no, no. Vamos a ver. ¿Qué te parece Pía? ¿Pone o no pone? ¿En serio? Sí. Bueno, ok. Me parece que definitivamente no es mi estilo. Tengo un nariz un poquito grande, ¿sí? Pero sí es una mujer guapa. Hay que aceptarlo. Y además, se le ve fosa. ¡Oh, qué no! Fosa, dicen. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos, querido Mike. ¿Por qué? ¿En qué están pensando? En hacer revivir a alguien que lo necesita. Cosa de chicas. Por lo menos sirvió de excusa para que se vaya rápido antes de que lo descubra. Increíble que Diego pudiera engañar a su propia familia con un disfraz tan burro. ¡Ey, ey, ey! Un momentito. Disfraz, disfraz. Ignorante. Se dice vestuario. O sea, bien que estás disfrazado. No te hagas. Oye, yo me transformo. Me transformo en María Pía Olivo, viuda de Macul. Una elegante señora que ha vivido muchos años en London. Ya, ya. ¿Y cómo sigue tu cara? ¿Estás mejor? Mucho mejor, hijita. Mucho mejor. Pero qué difícil es ser mujer, ¿ah? Con todo ese tarrajeo. Que no te olvides de la depilada. Y la ropa apretada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo me fue? ¿Y cómo les gusté? Te metiste a todos al bolsillo. Están encantados contigo. Confía, confía. Con ese tarrajeo. Yo sabía que no se iban a resistir a mis encantos. Esto ya me está preocupando. Bueno, Macarena es fácil. A ella le gusta la humanidad, los pajaritos, los perritos abandonados. Pero su novio, Mike Miller, ¿qué tal? No, no, no. Te adoró. Dice que le recuerda a su mamá. ¿Qué se habrá creído? Yo soy mucho más fina que Anita Miller. Uy, no, ya. Esto ya fue demasiado para mí. Sí, sí, sí. Suficiente con Pío Olivo, por favor. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que ya no vamos a trabajar juntas? No, 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 no. Me refiero a que solo te transformes para trabajar. Pío Olivo solo en la cocina de Francesca. Si nos descubren, estamos fritos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si Francesca se entera, nos bota todos a patadas. Ha sido demasiado riesgoso que vengas hasta acá disfrazado. Pero logramos engañarnos. Sí, somos un buen equipo. Lograste engañar a gente muy cercana que te conoce bien, pero no va a ocurrir dos veces. La próxima vez se van a dar cuenta. Sí, eso es verdad. Que sea la primera y última vez que se vea Pío Olivo a las nuevas lomas. Prometido. ¿Un brindis con el éxito? ¡Por supuesto! Tengo un excelente bourbon para brindar. Permiso. Hola, señorita. ¿Quiere que la lleve a su casa? ¿Tú cómo sabes mi dirección hoy, fresco? Oye, señorita, por favor, subas a mi moto, ¿sí? Está. Todo para usted. ¿Y esto? Es lo mínimo que podía hacer después de un mal día. ¡Qué lindo, joder! ¡Mejor! 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 ¡Mejor enamorado! ¡Lindo! Es bueno, es que no quería que te sientas mal por mi culpa. Tranquila, fue por tu culpa. Pero no me molesta que quieras usar meritos. Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? ¿Tienes ganas de algo? No, no, yo comí, pero sí me gustaría... algo. Provoca algo. Ah, ¿algo? ¿Como qué? No sé. ¿Un postre? ¿Un postre? Ah, bien. Yo también quiero comer algo dulce. ¿A dónde vamos? Yo te lo tengo que decir. ¿Qué? Ya, sí, de todas maneras. Vamos, vamos, vamos. No te digo más. Vamos, te digo. Ya, voy a con tu piscita. Es que yo no sé por qué me cambio de cuartos. Igual me cruzo allí todo el día. Es que ya no debería afectarme. Pero es que me afecta, pues, ¿qué hago? Ay, Dios. Por otro lado, todo lo de mi papá salió bien. ¿Sí? Nadie lo reconoció. Ahora sí, Pía Olivo, solo en el restaurante. Sí. Te quiero. No, mamá.